Dividir a nuestro cráneo, que aquí le quitamos la cabeza a Larry, en dos regiones. Algo que se conoce como neurocráneo, que sería toda la parte donde está contenido el encéfalo. Quien ha entrado a clases de premedicina conmigo sabrá que es el encéfalo. Toda la parte donde ven el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y el diencéfalo, se le conoce como neurocráneo, que es lo que estoy agarrando con mi mano. Mientras que el resto del cráneo, que es la parte que tiene que ver con la cara, se le conoce como vicedocráneo. Cuando hablamos de neurocráneo y vicedocráneo, vemos la estructura total de la cabeza o el esqueleto de la cabeza. Este cráneo tiene diferentes huesos. Y puedes mutear porque se escucha, se alcanza a escuchar ahí que está hablando. Este cráneo tiene diferentes huesos que hay que aprender para fines de examen. Primero, ¿cómo se llama el hueso? Sí, ¿cómo se llama el hueso que tenemos? ¿Lo pueden sostener así? ¿Cómo se llama el hueso que tenemos en la región de la frente? Es el más fácil de todo, cuando hacemos con algo fácil. ¿Cómo se llama el hueso que tenemos en la región de la frente? ¿Cómo se llama el hueso que tenemos en la región de la frente? Frontal, correcto, ¿no? El hecho del término de la frente se encuentra lo que vendría siendo el hueso frontal, que se divide de dos placas planas que tenemos más posteriormente acá atrás, que forman los huesos que forman la calvalla o el techo del cráneo, ¿no? ¿Cómo se llaman los dos huesos que están por detrás del frontal y que cubren el techo de la cabeza? ¿Cómo se llamarían estos dos huesos que se encuentran por detrás del frontal? Padietal es correcto, por ahí me está diciendo Reven Mancambe y Ellen, ¿no? ¿Sí? Correcto, se conoce como padietal, perfecto. Entonces tenemos hueso frontal, que es uno solo.